de solidaridad, de respeto, de tolerancia, de reconocimiento a los otros. La verdadera transición de México no es sólo electoral, sino que abarca la revisión de las instituciones nacionales y no se conforma con la democracia representativa, sino que exige la democracia participativa, otorgándole el poder a las mayores. Esta mayor participación ciudadana supone nuevas armas jurídicas para participar y mecanismos de democracia directa como el referéndum, el plebiscito, las iniciativas y las auditorías ciudadanas. La democracia participativa impide además la permanencia de grupos dirigentes sin control de la comunidad. Es una forma de evitar la extensión social y política. La transformación de México sólo es posible con la participación del pueblo. Es de abajo. El derecho a ser felices y al bienestar son la inspiración fundamental del nuevo proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador. Construiremos así los caminos que conduzcan a la liberación de la patria. Un México de todos y para todos. Un gobierno democrático, un pueblo y para el pueblo. Un México de todos. 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 La legislación persigue hoy los fundamentalistas del neoliberalismo. Nada más falso que las normas laborales de la Constitución frenen la inversión nacional y extranjera. No, lo que obstaculiza la creación de empleos son los bajos salarios y el estancuramiento del mercado interno y la negativa a la capacitación de los asalariados. La reforma laboral que constelamos ha de eliminar el control sobre los trabajadores y sindicatos y ha de lograr plena democracia. Ha de fortalecer además el empleo formal, la ampliación del mercado interno y un estado de bienestar que incluya salud, educación, pensiones, seguro de desempleo y la reforma fiscal que es el Estado de la Unión Europea. También tiene que alianse la reforma internacional. La violencia ahora y que en tiempos anteriores otorgó gran prestigio y respetabilidad a la mayoría. A escalar nuestra independencia y a plena integridad de la soberanía es objeto central de esta propuesta alternativa de la Unión coincidente con el mandato constitucional. Históricamente hemos sido parte de los países del sur y se nos han impuesto sistemas de dominación económica, política y cultural. La plena independencia, el ejercicio efectivo de la soberanía y el desarrollo de nuestra sociedad solo podrán alcanzarse sobre la base de la soberanía popular interna necesaria para construir la soberanía nacional externa. El nuevo proyecto alternativo de Nación postula la autodeterminación democrática del pueblo mexicano imprescindible para reconocer internacionalmente la autodeterminación de los pueblos. Con Estados Unidos, México ha de exigir equilibrio en las relaciones y beneficio mutuo con estricto respeto a la soberanía y considerando las asometrías existentes. Hoy resulta necesaria la revisión profunda del TLC no solo para lograr una relación equitativa sino la exigencia del pleno respeto a los derechos humanos y laborales de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. La agenda con Estados Unidos no puede estar centrada en el tema único del narcotráfico de la red y que además nos ha obviado y no debería hablar con muy variados muchos efectos de la relación. México, además, debe estrechar vínculos en los países del sur especialmente con los de América Latina y Mexicana. Hoy, México es frecuentemente como una asimbrada antecontinental. Por su historia y vocación México es parte de los países del sur con los que siempre ha sido solidaria. Es preciso escasear nuestras relaciones con estos países y especialmente con los del sur continental cuyas repúblicas están en proceso de importantes transformaciones. La unión solidaria de México con los países del sur se inscribe en los objetivos de descolonización y liberación política, económica y cultural por los que luchan en esos países pero también México. no deseaba ser el sur del norte sino el norte del sur y la ropa de México en México y sus mejores momentos de política internacional. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!